¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Vacarena! ¡Ay, mi mamá! Me llamo a mí los ojos sin sentirse Cozando pa' la clase Y de fumar hasta marejarse No encontrarse Una que queda como un millón de pelas Sin salir del hoyo Como decía mi abuela Que mi culi por puta rico Va a dar un punto duro por ti A no ser que tenga dos tiendas Como dos carretas Entonces sí No, a lo mejor tal vez Posiblemente puede ser Lo más seguro es un quitar que el tío ¡A lo sé! Así nos pasamos la vida No lo intentamos, citamos La batalla por verduras Una venida es un mull de bajadas Chiquiriquío Me mareo Y me sacan a tanta fuerza Pichando un huevo Veo, veo, veo ¿Qué es lo que ves? Todos los ricos se forran Y los pobres se joden ¡Oh, ho, ho! ¡Feliza! 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 ¡No hay na' feliz! Yo me quedo con el panel Y él dice un rock ¡Ah! ¡Vala malísima! ¡Vala malísima! ¡Vala malísima! ¡Vala malísima! ¡Vala malísima! ¡Vala malísima! ¡Vale! 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 ¡Pues estás! ¡Vale! Adiós! 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 Sip Adiós! Adiós! ¡Suscríbete!